La empresa LEAR, la empresa Trabajo Rescate, y asimismo equipamiento que adquirió Defensa Civil para el combate de inundaciones y trabajos especiales. ¿Qué consiste en sí, algunos equipamientos que adquieren el día de hoy? Bueno, junto a mi lado tengo a Rafael de la empresa LEAR, igual de la Trabajo Rescate, Rafael te va a explicar lo que es la empresa y el equipamiento que trajo última tecnología, único en Argentina, tengo el agrado que está en Pilar, ya que hace una relación de ese tiempo con la empresa trabajando. En 2013, si recuerdan, hemos hecho en Pilar una simulación de catástrofe, donde también ha venido y participado, y bueno, a partir de ahí, hoy está a disposición el equipamiento para trabajar si sucede algo en Pilar, ¿no es cierto? ¿Qué son estos equipamientos? Bien, nosotros, LEAR es una empresa francesa que fabricamos material de combate de incendio, material de rescate. En el año 2013, creo que fue lo de Rosario, que ya trajimos unos primeros equipos de búsqueda de rescate, fabricados por LIDER, pero ya aquí en Pilar estamos presentando la nueva generación, la última tecnología en búsqueda de rescate. Se trata de unos equipos sensores de búsqueda, de movimiento cuando hay personas atrapadas, una cámara que es de visualización para poder hablar con la víctima y que la víctima hable con los rescatistas, y la última tecnología es un radar que detecta personas inconscientes. O sea, estamos ya llegando a la tecnología de poder detectar cuando hay colapso de edificios, llegar a ver, a visualizar en la computadora una persona, un movimiento de una persona que solamente con la respiración podremos llegar a detectar. ¿La utilización de este material o equipamiento va a también contemplar la posibilidad de hacer capacitaciones para poder utilizar el mismo? Bueno, nosotros como fabricantes no solo vendemos el material, sino que siempre capacitamos a las empresas o a los organismos que nos adquieren estos materiales. Todo este material, evidentemente, es muy tecnológico y siempre viene con capacitación. Lo decía recién Gastón, que no hay esto en la República Argentina, o son muy pocos. No, no, no. Estos son los primeros equipos de última generación que están en la Argentina. Los primeros equipos. ¿Son muy requeridos por distintos países? ¿Por ahí Chile lo debe haber utilizado? Bueno, el año pasado hubo un terremoto en Ecuador que fueron bien utilizados y salvando muchas víctimas por los equipos de rescate ecuatorianos, colombianos, españoles, que ya están utilizando esta tecnología. ¿Cómo se hizo la relación con el municipio de Pilar? Y hace ya una década o más que venimos trabajando en la formación de equipos de rescate, el grupo de rescate de bomberos y luego, bueno, la relación con defensa civil en capacitación en conjunto, ¿no? ¿Esto creen que va a ser requerido por otros municipios? Y yo creo que sí, las necesidades surgen de varios municipios, ¿no? El tema es quién es dar el putapié inicial como para poder tener los materiales y capacitar al personal para poder utilizarlos. ¿Qué tan difícil es esa capacitación? No es complicado, sino es tiempo, tiempo, dedicación y son horas de estar trabajando con el material como para poder que sea algo común el armado, ¿no? El armado y la sincronización del equipo. ¿En cuanto está abierto el municipio, por ahí otros municipios lo van a requerir, por ahí por préstamo, ¿eso también están abiertos? Sí, sí, como se viene trabajando, está a disposición si lo llegamos a tener nosotros, tanto bomberos como el equipo de Pilar, que ya ha entrenado con este equipo, surge alguna necesidad de algún municipio vecino e iremos a ayudarnos, no hay ningún inconveniente, como lo hemos hecho siempre.